Hola, buenas tardes y bienvenidos a nuestro curso de español. ¿Qué tal estáis? Bien. Bueno, yo soy Claudia Basile y os propongo hoy la lección número 7 de esta temporada. Aquí conmigo está Irina. Pues la voy a saludar. Vosotros ya la conocéis. Hola, Irina. Hola, profesora. ¿Qué tal? Muy bien. Vale. Bueno, pues el título de nuestra lección de hoy, Irina, es No lo conozco. Bueno, ¿alguna idea de qué se trata en esta lección, Irina? Si tenemos este título, No lo conozco. Del pronombre en acusativo. Bueno, correcto. O sea que vamos a hablar hoy de estas formas átonas del pronombre personal y en este caso sí que se trata de estas formas de acusativo. En español se llaman también pronombres de objeto directo. Sí, y pues a continuación tenemos cuatro mini diálogos. Sí, y quiero que me ayudes con la lectura de estos mini diálogos. Irina, por favor. ¿Conoces al nuevo profesor de historia? No, no lo conozco. ¿Has leído los libros que te presté? No, todavía no los he leído. ¿Has comprado ya las entradas para el concierto? Voy a comprarlas ahora. ¿Puedes abrir la ventana? Sí, ábrela, por favor. Bueno, gracias. A ver, pues vamos a empezar con el primer mini diálogo, sí, y vamos a ver cuál es el pronombre de objeto directo en este primer mini diálogo. Sí, vamos a identificar estas formas pronominales, Irina. En el primer mini diálogo es lo. Correcto, pues tenemos lo, sí. Y lo se refiere a quién? Si digo conoces al nuevo profesor de historia, lo se refiere al profesor. Así, continuamos. En el segundo mini diálogo es los. Bueno, los de los no los he leído, ¿no? Sí, sí, es decir, sí, el segundo los. Exacto, bueno. Y este los se refiere a? A los libros. A los libros, exactamente. O sea que sustituye el sustantivo los libros. Así, en el tercer mini diálogo. Las, voy a comprarlas. Exactamente, voy a comprarlas, sí. Y las de aquí se refiere a? A las entradas. A las entradas, correcto. Bueno, y en el último mini diálogo? Es la de ábrela. Bueno, sí. La de ábrela, sí. Y pues la se refiere a? A la ventana. A la ventana. Vale. Sí, pues has identificado correctamente estas formas de pronombre, sí. Ahora tenemos algunas observaciones que tenemos que, sí, que podemos hacer. O sea que, pues en el primer caso, vemos que el pronombre, sí, se escribe por separado. Digo, no, no lo conozco, sí. Igualmente en el segundo caso, no los he leído. Pero, en el tercer caso y en el cuarto caso, vemos que las formas pronominales, sí, van unidas a, pues a los verbos, sí, comprar, sí, y abrir. Pues tenemos aquí este la, que se escribe en la misma palabra. Comprarlas y ábrela, sí. Bueno, eso, pues estas cosas las vamos a aclarar después, sí. Pero hasta entonces, tenemos que prestar atención también a estas formas, sí, y pues tenemos que prestar atención al modo de escribirlas. Bueno, pues pronombres de objeto directo, sí, ¿qué son estos pronombres de objeto directo? Pues son palabras que se usan para hacer referencia a un objeto o a una persona, sí, mencionados anteriormente para evitar repetir el nombre de dicho objeto o persona. Y, pues las formas que tenemos son, pues para la primera persona singular, me, segunda persona singular, te, y tercera persona singular, lo, y la. Pues aquí tenemos así las formas de la tercera persona singular. ¿Por qué tenemos dos formas, Irina? Porque lo es para él y la es para ella. Bueno, sí, es que tenemos diferencia de género, sí. Lo es forma de masculino singular, sí, y la es forma de femenino singular. Bueno, y las formas de plural son nos para la primera persona, plural, sí, os para la segunda persona, y, claro, los correspondientes de lo y la, esta vez en plural, ¿no? Los, las, sí, los para masculino plural y las para femenino plural, tercera persona. Vale. Bueno, continuamos. A ver, completa con el pronombre adecuado. Ahora, teniendo en cuenta, sí, estas formas, sí, mencionadas anteriormente, vamos a resolver este ejercicio, sí, utilizando estas formas de los pronombres de objeto directo, sí. Y, pues, en el primer mini diálogo, oye, Mónica, sí, y aquí necesitamos el pronombre correspondiente a la primera persona singular, ha llamado alguien, Irina. Me. Oye, Mónica, me ha llamado alguien, y la respuesta es, no, no, y aquí tenemos, pues, el pronombre de objeto directo de segunda persona singular, ha llamado nadie. Y la forma es, te. Exactamente, te. No, no te ha llamado nadie, sí. Bueno, si quieres repetir tú el mini diálogo, esta vez con las formas, por favor. Oye, Mónica, ¿me ha llamado alguien? No, no te ha llamado nadie. Gracias. Bueno, el número dos, sí, necesitamos, pues, el pronombre correspondiente a la segunda persona singular, sí, queremos mucho mamá, sí, es una declaración, así, y, pues, a ver qué dice la madre, yo también, y el pronombre de la segunda persona plural, quiero, a ver. Te queremos mucho mamá, sí, correcto, te queremos mucho mamá, sí, correcto, te queremos mucho mamá, y la respuesta, yo también os quiero. Vale, bueno, yo también os quiero, muy bien, Irina. Así, bueno, pues, en el mini diálogo número tres, sí, a ver, pues, ¿queréis tomar un café? Y aquí necesitamos el pronombre correspondiente a la segunda persona plural, invito. Sería os invito. Bueno, de acuerdo, así, y si quieres leer el mini diálogo ahora. Queréis tomar un café, os invito. Sí, con mucho gusto. Perfecto, así es. Bueno, y para finalizar el ejercicio, no conocemos este asunto, nadie, sí, el pronombre correspondiente a la primera persona plural, ha avisado. Y entonces, sería, nadie nos ha avisado. Exactamente, nadie, exactamente, nadie nos ha avisado, sí. Bueno, y, pues, observamos que en este ejercicio hemos utilizado, sí, estas formas de, pues, estas formas de pronombre de objeto directo, sí, de la primera persona singular y plural y segunda persona singular y plural también. Bien, vale, a ver ahora, pues, esta vez, sí, nos vamos a centrar en las formas de la tercera persona, sí, tanto singular como plural. Sustituye las palabras subrayadas por un pronombre de objeto directo, sí, bueno, ya tenemos aquí las palabras subrayadas, sí, y nosotros tenemos que sustituir por un pronombre de objeto directo, como lo decía antes. A ver, pues, ¿dónde está mi cuaderno? Que sería lo. Bueno, ¿por qué lo, Irina? Si puedes justificar tu respuesta. Porque el cuaderno es masculino y es singular, es solamente un cuaderno. Vale, muy bien, exactamente, es que se trata de un sustantivo masculino singular y entonces el pronombre es lo, muy bien, pues, lo tiene el profesor en su mesa, sí, así. En el número dos, conoces a los hijos de Carla, sí, bueno, aquí tenemos que poner el pronombre, conozco a los dos, son muy simpáticos. La respuesta sería los, porque son dos hijos, es decir, plural y masculino. Muy bien, exacto. Pues, los hijos de Carla, sí, los hijos, se trata de un sustantivo masculino plural y entonces el pronombre que sustituye a este sustantivo es los, sí, los conozco a los dos, son muy simpáticos. Vale, el número tres, tú has puesto las gafas aquí, sí, yo, sí, bueno, el pronombre he puesto. Y la respuesta es las, porque las gafas son en plural y también es femenino. Muy bien, sí, pues, sí, yo las he puesto porque se trata de un sustantivo femenino plural, se trata del sustantivo las gafas, así. Y finalmente el número cuatro, has probado la tarta, sí, el pronombre correspondiente, he probado, está buenísima. Sería la he probado, porque la tarta es femenino y singular. Muy bien, chica. Bueno, pues, sí, has probado la tarta, sí, la he probado, está buenísima. Y la justificación exactamente es que la tarta es un sustantivo femenino singular. Y ahora, muy rápido, si quieres leer estos mini diálogos, sí, con las soluciones propuestas. ¿Dónde está mi cuaderno? Lo tiene el profesor en su mesa. ¿Conoces a los hijos de Carla? Sí, los conozco a los dos. Son muy simpáticos. ¿Tú has puesto las gafas aquí? Sí, yo las he puesto. ¿Has probado la tarta? Sí, la he probado. Es buenísima. Bueno, y como decía antes, pues, en este ejercicio solo nos centramos en el uso de estas formas, sí, de pronombre de objeto directo de la tercera persona, sí, tanto singular como plural, y con estas variaciones de género, es decir, con formas de masculino y de femenino. Ahora, hablar un poquito de la posición que tienen estos pronombres, sí, pues, en la frase, sí, a ver, ¿dónde se colocan estos pronombres, sí? Y es que tenemos tres situaciones, sí, pues, la primera situación es que colocamos a estos pronombres delante del verbo. Y, en este caso, cuando se coloca delante del verbo, no olvidemos que el pronombre siempre se escribe por separado, ¿sí? O sea, que el pronombre es independiente, ¿no?, del verbo. Y tenemos como ejemplo aquí, si me puedes ayudar. ¿Has visto a Lisa? Sí, la he visto. Exactamente, has visto a Lisa, sí, la he visto. Bueno, y vemos que, en este caso, el pronombre se coloca delante del verbo. Bueno, pues, la segunda situación, ¿sí? Cuando colocamos, pues, estos pronombres detrás del verbo y en la misma palabra, ¿sí? Como se da el caso del imperativo afirmativo. O sea, que ya tenemos aquí el ejemplo. Si me ayudas con la lectura del ejemplo. En mi habitación hay una guitarra. Tráela, por favor. Exactamente, pues, en mi habitación hay una guitarra. Tráela, por favor. ¿Y cuál es la forma de imperativo en este caso, Irina? Es tráela. Exacto. Trae, que es la forma del verbo, y la, que es la forma del pronombre de objeto directo. Y la, en este caso, se refiere a... La guitarra. Exactamente, a la guitarra, que es un sustantivo femenino singular, ¿sí? Y, bueno, no voy a insistir en cuanto al imperativo, porque es un tema que nosotros comentamos en una de las lecciones anteriores. Bueno, pues, tráela, por favor, ¿sí? Y, repito, es que la, ¿sí? Se escribe en la misma palabra con la forma del imperativo afirmativo. Bueno, y la tercera situación. Pues, con verbo en infinitivo o gerundio, ¿sí? Puede ser tanto el infinitivo como el gerundio. Detrás de este, es decir, detrás del infinitivo o detrás del gerundio, ¿sí? Y también en la misma palabra, ¿sí? O antes del verbo principal. A ver, pues, los ejemplos, Irina. Exactamente, pues, en este tercer caso es que tenemos variantes, ¿no? O sea, que tenemos la pregunta, has llamado a tu mamá y ahora variantes de respuestas, ¿no? O sea, que si utilizamos esta forma de estar más gerundio, ¿sí? La estoy llamando ahora y en este caso, pues, el pronombre, ¿sí? Se coloca delante del verbo principal, es decir, delante del verbo estar, ¿sí? Mientras que en la otra variante, estoy llamándola ahora, ¿sí? Colocamos el pronombre detrás del verbo, es decir, detrás de la forma de gerundio y se escribe en la misma palabra, ¿vale? Bueno, como norma de ortografía, ¿no? Así, y pues, otra variante de respuesta, la voy a llamar, ¿sí? Es que se trata de esta forma de futuro próximo, ¿sí? La voy a llamar, ¿sí? De nuevo con el pronombre, ¿sí? Que se encuentra antes del verbo principal, en este caso se trata del verbo ir, ¿sí? Y después el pronombre, ¿sí? Que va unido a la forma de infinitivo. Bueno, así, ahora, coloca correctamente el pronombre de objeto directo. Tus zapatos están sucios, ¿sí? Es que tenemos principio y final de exclamación, eso indica que se trata de una forma de... Esperativo. De imperativo, exactamente, y entonces, a ver, pues, ¿cómo colocamos el pronombre en este caso? Límpialos. Exactamente, o sea, con la forma de imperativo, limpia... Límpialos, ¿sí? Ah, sí, límpialos, por favor. Bueno, el número dos, vuestra habitación está desordenada, de nuevo principio y final de exclamación, ¿sí? Ordenar vosotros, por favor. Ordenadla, por favor. Sí. Ordenadla, por favor. Ordenad. Ordenadla, sí, por favor. Ah, sí. Estas revistas ya no me sirven. Ir a tirar yo. Las voy a tirar. Bueno, las voy a tirar, o como variante en este caso... Voy a tirarlas. Exactamente. Voy a tirarlas así. ¿Has preparado el gazpacho? Ahora, ¿estar preparando yo? Ahora lo estoy preparando. Ahora lo estoy preparando. O como variante. Ahora estoy preparándolo. Bueno, estoy preparándolo. Ah, sí. Bueno, ahora un poquito de léxico, ¿sí? Pues algunas palabras que tienen que ver con las tareas domésticas, ¿sí? Pues fregar los platos, limpiar el polvo, pasar la aspiradora, lavar, tender, planchar la ropa, hacer la compra o la cama, ordenar la habitación. Y muy rápido, pues un ejercicio donde tenemos que relacionar los verbos con estos sustantivos. A ver, pues planchar la ropa. Planchar la ropa, correcto. Fregar el suelo. Fregar el suelo y también los platos. Exacto. Fregar los platos. Hacer. La compra, la cama. Eso. Muy bien. Así. Y poner. La masa. Correcto. Bueno. Pues si quieres saber más, ¿sí? Bueno. Tenemos aquí, pues la Real Academia Española, ¿sí? La recordamos también en las lecciones anteriores. La Real Academia Española es la institución que se dedica a la regularización lingüística del español, ¿sí? Y en cuanto a estos pronombres de objeto directo, a ver, ¿qué nos dice la Real Academia Española? Pues dice así, dada la gran extensión de la forma le, cuando el referente es un hombre, se admite únicamente para el masculino singular el uso de le en función de complemento directo de persona. Es decir, que podemos reemplazarlo con le, o sea, que se nos permite hacer eso, pero solo cuando se trata de una persona de género masculino singular. Bueno. Ya estamos. Gracias, Irina, por tu ayuda. Y gracias a vosotros también. No olvidéis el español. Claro que sí. Nos vemos la próxima vez. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias por ver el video.